Un aguacero de amor, un resultado de todo lo que quiero, para bien es lo primero, un aguacero de amor. Practicar la regla de oro no es un sacrificio, es una inversión, dice Billy Avery. Dios te bendiga enormemente con este aguacero de amor. Aquí estamos nuevamente, hoy decimos gracias papito Dios, hoy decimos soy gente del camino, hoy te damos gracias Dios por regalarnos esta nueva oportunidad. Hoy le damos gracias a Dios por tu vida, a todos los que levantan su corazón y dicen soy gente del camino desde Cincelejo, también para ti que dice soy gente del camino desde Oklahoma. ¡Qué bendición! Soy gente del camino, Bogotá, soy gente del camino, Ibagué, Cali, nos dicen soy gente del camino, Bucaramanga, nos dicen soy gente del camino desde Edmont, Washington. Dios los bendiga grandemente. Para ustedes un fuerte abrazo, bendiciones y más bendiciones, lo mejor para ustedes. Hoy la palabra de Dios nos habla en Mateo 7.12. Fíjate bien, Mateo 7.12 dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. ¿Te acuerdas qué es esto, Mateo 7.12? Yo sé que te acuerdas. La regla de oro que aparece en la palabra de Dios. Por eso empecé con este pensamiento que habla de practicar la regla de oro. No es un sacrificio, es una inversión. Y hoy te voy a hablar de algo que mi esposa estuvimos compartiendo en una charla que teníamos y hablábamos de cómo hablar positivamente. En un estudio que salió y hablando más exactamente de los niños, la repercusión tan positiva que tiene en el funcionamiento del cerebro de los niños y de todo el mundo. Cuando hablamos de manera positiva, es fundamental reconocer el poder, dice este estudio, del lenguaje en la transformación, en la programación de nuestro cerebro. Y esto lo había dicho ya Dios hace siglos en su palabra, el poder de la palabra. Entonces eso, cuando hablamos bien, cuida y crea bienestar en quien recibe eso. Emplear un lenguaje positivo ayuda a los niños, ayuda a los jóvenes, ayuda a los adultos a estar más seguros, a construir una vida con una carga positiva. Y eso estimula alegría, ilusión, risa, mientras que el lenguaje negativo, lo sabemos, generan sensaciones como el miedo, como la angustia, como la frustración. Y allí piden reemplazar el no por el sí. Si el niño hace una rabieta porque quiere comerse una comida chatarra para desayunar, no sugieren que la persona empiece por el no. Si no puedes comer esto para el desayuno, mejor decirle esto es una alternativa, una posibilidad buena para más tardecito. ¿Quieres ahora que te dé y le propone uno algo? Es cambiar el no por el sí o en lugar de negarse, proponerle, en lugar de poder ponerlo a pensar al niño o a la persona adulta. Y el rey en esto de hablar positivamente, por eso empecé por Mateo 7.12, es nuestro Señor Jesucristo. La regla de oro, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Este proverbio se encuentra de manera negativa, fíjate bien, en los escritos judíos y gentiles desde hace muchos siglos. También en China, Confucio había enseñado esto de manera negativa. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Así se hizo hace miles de años. En el código Hammurabi también se establece de manera negativa. En varias civilizaciones se habla de manera negativa. Y mira, llega Jesús y esta regla de oro antes era una considerada regla de cobre hasta que él pone un punto positivo. Así que haz, mira que no empieza por el no, sino haz todo lo que quieras que te hagan a ti. Hazle a todos los demás lo que quieras que te hagan a ti. Todo lo bueno. Fíjate eso. En efecto, quien se relaciona con otro ha de relacionarse teniendo en cuenta el amor. Y por eso es lo sustancial, lo significativo de eso. Y esto rige, Mateo 7.12 rige hasta el día de hoy. Esa regla que hace, fomenta que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Y poder, para esto, poder fortalecer muchas cosas en nuestro vocabulario que empiecen cambiando el no por el sí. Sí, porque esa regla de oro sirve para muchas cosas en nuestra vida. Esa regla de oro no sirve para fortalecer tu matrimonio. Te sirve para ayudar a criar a tus hijos, para promover las buenas relaciones con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Esa regla de oro transforma nuestra boca, transforma nuestra mente. Y entonces encontramos lo que Jesús promovió como esta regla de oro. Esta regla de oro de tratar a los demás como tú quieres que te traten. Eso te enseña a ser observador. Eso te enseña a ponerte en el lugar del otro. ¿Qué es tan difícil? Y sobre todo a ser más flexible. Cuando eres más flexible contigo mismo, eres sin lugar a dudas más flexible con el otro. Hoy oremos. Dile, Padre Santo, yo te pido que tu infinita bondad, Señor, me llene el corazón para poder poner en práctica esta sencilla y contundente regla de oro, que no es un sacrificio, es una inversión. Gracias, Padre Santo, yo hoy reclamo para tu vida palabras poderosas, palabras que cambien tu mente, que cambien tu corazón. Que hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bañen con un nuevo poder en la boca. Que puedas reemplazar todo no por el sí, que hoy en lugar de negarte, hoy propongas, que hoy Dios abra tu mente para que puedas ver la infinita bondad que Él ha depositado en tu corazón y extenderla a otros con poder. Eso yo lo creo para tu vida, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo estoy contigo con este aguacero de amor. Que tengas un día maravilloso.